Pymes entendidas con empresas hasta 250 trabajadores. ¿Y qué entendemos por inversiones financiadas a la paro de esta línea B? Pues todas las inversiones y gastos que se deriven del contexto de adquisición de bienes para esa pymes en el desarrollo de actividades o actividades. La adquisición de activos materiales no terrenos o incluso también los usados. Máximo 25 millones por proyecto. Esta es una línea que tenemos suscita, como decía, por 4 o 5 entidades, que se acaba el 31 de diciembre y que en estos momentos, pues les puedo decir, ojalá tuviéramos más límites porque la verdad es que está teniendo una demanda muy elevada. Una más, se ve la línea del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y que vuelve a permitir a la...